sino mostrar mi tristeza ante la argumentación, y tengo que decírselo, la argumentación pobre. No hay un argumento sólido para decir que no a esta moción, que es más verde que el señor Pujante. No podía ser la moción esta más verde, más ecológica. No se puede hablar más de medioambiente. No sé cuántas veces he dicho medioambiente, respeto, sostenibilidad y creo que es algo interesante para todos. Pero es que tampoco he recibido ninguna propuesta, ninguna transacción. Esto es lo que me comentan ustedes. No me han pasado ninguna propuesta. Yo creo que a ustedes, efectivamente, le han dicho que no le hagan más caso a este diputado con estos temas ambientales, pero que yo no quiero quitarle la bandera ni la exclusividad del medioambiente a nadie, pero que tampoco se crea nadie que tiene el monopolio para hablar de los temas de medioambiente. Yo creo que el Partido Popular, a través de estas iniciativas y de otras, pues podemos fomentar entre todos estos temas. Y creo que era una moción a la que ustedes se podían haber sumado, porque esto no era ningún invento. Decía que era una iniciativa precipitada. Usted me ha escuchado que le ha dicho que la última reforma fue hace 450 años. Entonces, lo de precipitado me suena un poco graciosa. A mí me hubiese gustado, sin duda, para una zona tan bonita, tan sensible y tan querida por todos, me hubiese gustado la unanimidad. Y creo que sí es un problema puntual. Es que esa casa está allí. Es que existe. Es que no hay ningún invento. Y aquel sistema de encañizadas se puede recuperar, porque además dice el plan de ordenación de recursos naturales que es bueno para el mar menor que siga fluyendo el agua en ese paso, el único paso que hay natural entre el mar mayor y el mar menor, que mejora mucho la calidad de los aguas de la zona. Así que me voy con una sensación de que ustedes hubiesen votado que sí, pero han seguido otro tipo de directrices con no sé qué intención para decir que no. Así que no me queda otra cosa que agradecer a los compañeros del Grupo Parlamentario Popular que hayan entendido esta moción, porque es la moción del interés general de las encañizadas del mar menor, patrimonio de todos los murcianos. Muchas gracias.